Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de El Roy Cocina El Roy Cocina Cocínale mami El Roy Cocina con sal del monte Preparamos la comida Y pues el día de hoy tenemos a un reggaetonero Cantante, compositor, ama de casa Gay Tenemos a mi hermano del alma, el MT, aquí por todos Silao, reconocidísimo San Pancho, San Pancho, Lagos de Moreno Anda reventándola con todo Y nos vamos a trasladar hasta Hawái porque vamos a hacer un poke ¿Tú sabes qué es un poke? Sí, más o menos, los venden por ahí, por algunos lugares ¿El pokemón o qué? Sí, sí, sí No, no, no El pokemón se trata de un platillo con base de arroz Un platillo fresco Le vamos a poner atún Le vamos a poner pepino, zanahoria, jícama Germen de alfalfa Cebollín, es coreano Sí, sí, aceite de cacahuate Ajonjolito está dominado y muchas cosas que nos vamos a ir al cielo Acuérdense que los ingredientes están en la descripción No olviden activar la campanita para que esto vaya fluyendo chingonamente Lo que vamos a hacer muy fácilmente es una receta en 40 segundos, algo impactante Sencillo Algo que nunca has hecho en televisión Ok Vas a meter dos huevos al microondas con todo y todo, carnal Esto es sencillo en poco tiempo, ¿verdad? 40 segundos Ok También vas a meter con todo y todo la harina de trigo Vamos a cerrar Perfecto Y le vamos a poner un minuto Ánimo, raza Y esperamos rápido 40 segundos que se van a ir volando así, mero Corto, miren Miren cómo se van a hacer nuestras, unas hermosas galletas hermanito Es una receta rápida, rápida, nunca antes vista en televisión Ni el mago ya no Y nada más Dos huevos y harina solamente al micro Rápido Unas galletas para acompañar Sí, sí me habían contado, pero no lo creía Como siempre nuestros productos frescos Este es traído desde Osaka, Japón Sí, y ese de Escocia Es de Escocia Sí, sí, sí Hay que traerlo uno de uno y uno de otro para que la mezcla salga Exacto Sí, sí, sí H.E.V. de Escocia, ¿eh? Vamos a preparar nuestro atún Este te voy a poner nada más la muestra Güey, pero hay que quitarle un poquito de... De sangre De sangrado este Venían sus días Este andaba... Sus días Le patearon al chamo Era tuna Ah, tuna Vamos a hacer unas finitas láminas Primero a la mitad A la mitad nuestro Este es un corte complicado porque es oriental, cabrón Sí, sí, sí Esta parte... Este es así Aguadita Está cañón Y luego lo que vamos a hacer Es en... No le hagas tan bien Así como serrucho, güey Porque vas a despedazar Se supone que tiene que ser de una... De una tajada De una tajadita Bien Así nuestro... Atún Este no es atún, Dolores No vayan a... No vayan a equivocarse Y comprar pura barbaridad Hacemos así Unos cubitos Que queden... Ay, gordo Gordo, te vas a dar festín Así De un solo tajadón ¿Sí viste? Ahí está Sí, sí, sí Si no se desbarata todo Poniendo... Aquí Si quieres yo nada más te voy a ayudar con el atún y tú vas a hacer el otro Porque no quiero que te... Es que eso se ve un poquito más complicado No lo voy a regar y lo voy a... Que va a decir tu papá No, pinche hijo pendejo Por si te traen de carrera En la casa Que te huelen los pies Y la chiquita Haz de cuenta que estamos en Hawái Con una mesa romántica Los cubitos Deliciosos Lo primero que se hace De esta receta es ir marinando Nuestro... Nuestro atún Porque si no... ¿Cómo se marina? ¿Qué le vas a comer? Sí, por parte No te comas el pastel Antes de la mañanita, hijo ¿Qué gustó? ¿Les gustó acá el camagógrafo? Lo que sigue, carnal Lo vas a exprimir Ya me voy a convertir yo en el roe de cocina Un limoncito Ok A la mitad Cuidado, carnal Si no vais a hacer aquí una desgracia Porque no tenemos seguro Si tú no traes seguro I'm sorry, my friend Ahí está Tartidito Le vamos a poner limón Un limón nada más A nuestro... Uno nada más Sí, nada más uno Para que cose poquito Y le dé acidez Ok Algo rikikukis, ¿no? Ahí está Rikikukis, pupis, pupis Uno, güey Echaste la mitad ¿Me estás diciendo que uno? No, 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 no Me volvería... Con razón ¿Cómo se ve que no? Con razón Canta el reggaetón, brother Ay ¿Pero tienen sus realidades conmigo? Ay, papá De hecho tenemos una canción juntos Que se llama Para que te quedes conmigo Los que la han escuchado Ahí abajo les dejamos el link también Es buena rola, buena rola ¿Y otra? Otra nueva que... Está en proceso Lo que sigue ¿Eso qué es? Este se llama cebollín Cebollín ¿Y cómo se corta? Pelo de rata No, no te creas Cebollín Si eres capaz de hacerle... No, no, no Bueno, te voy a ayudar ¿Te has cortado haciendo eso? Sí, la verdad, sí Bastantes veces Le vamos a poner el cebollín Ok Es que a veces uno trae prisa Que vámonos Y que... Hijo, a la escuela Agárralo y ponlo, por favor A ver ¿Qué es mi cuchillo? A ver El rollo de cocina Al revés Se pone sin el fino Eso, mi rey Perdón, es que apenas... Son tips, ¿no? Uno que va aprendiendo Que se vea fino Si no, no desliza Y te andas rebanando Chingan mi cepillo Chingan mi... Mi cuchillo dorado de oro, carnali Es muy caro Como si viste como cambió Un poquito de color Sí Se está cociendo nuestro... Como más blanquezco, ¿no? Sí Como más blanco... Más blanco pasto, ¿no? Como más... Sí Más bonito ¿Se revuelve más o nada más? No, así ya Tampoco es licuado Vamos a poner salsa de soya Ok ¡Soya! Esta salsa de soya es mi favorita Ya saben, la que he ocupado Kikoman ¡Soya de mi a! ¿Eh? Muy bien, sí Bueno, ese es el eslogan, pero... ¿Te quedó de cuando fuiste para allá? Ajá Es siendo como comida hawaiana, ¿verdad? Es hawaiana El platillo es hawaiana, pero pues... Sí me acuerdo cuando fui allá Bien bonito Bien bonito las nubes, ¿eh? Sí, es padrísimo No, vieras, qué bonito es Baila increíble Agarrarse las manos en la playa ¿Qué más? Te vamos a echar El aceite de cacahuate Con nariz de cacahuate Este aceite está delicioso Se llama caporo Es oriental Aceite de cacahuate Ahí está Con nariz de... Chocolate Eso, pues sí sabes Uy, corazón Ay, ay, ay Mi reina Ya empieza a agarrar aroniza, ¿eh? Sí, sí, sí Ya voy a echar un poquito de sal para... ¿Eso sal qué es? Con sal del monte preparamos la comida Exactamente Exactamente del monte Exacto Ah, me falta un pedacito de chile, papá Este no lo había puesto aquí Pero vamos a poner chile Chile que es serrano Chile mi papá lo llama de amor ¿Chile de amor? De amor de días No, yo le llamo el chile que es triñe Porque es el chile serrano Ok Si te lo comes por la boca y te arde... No Serra el ano Ay, me cagaste, brother Le falta... Le falta barrio Le falta barrio Entonces le vamos a poner chile Ok Un poquito, ¿no? Y sin semillas Yo le quité todas las semillas Y la avena Que eso es peligrosísimo Nomás para que le dé sabor Acércate Uff Es nomás Seguimos mezclando Ahora el siguiente paso Es meter un ratito En lo que terminamos de rallar y todo El refri Nuestro refri Ok Y ahora lo que vamos a hacer Es rallar nuestra zanahoria Acuérdense que muchos de nuestros utensilios Son de la feria, carnal La feria ahí Los precios Los precios Los precios Para dar primero nuestra zanahoria Le vas a dar así, mira, de lado Para que salgan Bien ralladitas Largas Ok Larga Larga ¿Viste? Muy bien Sin suerte Ya que tenemos aquí nuestro En la rallada Zanahoria enrollada La vamos a poner así en un bowl Ahora lo que vas a hacer tú Ok, ya me toca Vas a hacer Igual con el pino Igual, pero así Ok, desde arriba Exacto, pero ten cuidado Ahí está, mira, no Mientras rayas, carnal Platícale a la gente Qué es lo que te dedicas Qué producción de video también haces Sí, hago producción de video Es compositor Te he grabado unos cuantos videos La neta, mi compadre Me ha grabado varios videos Me grabó Cómo olvidarte Con Jerry Con Lola Club Qué más Qué otro video Me da Que le hiciste a tu mamá Ese, bueno, sí, sabe Antes de que la cagas Sí Así Antes ya te acabaste De llevar hasta las semillas Sí, me dedico a la producción de video Así es de música Y es muy buen compositor La verdad Ahí le hacemos lo que se puede Sí, le sabe Eres cantante Tipo Dragocelli, ¿no? Soy cantante de reggaetón Cantante versátil No, pinche vos, Ángel Igualita Igualita Me quedó La verdad Me dedico a eso Canto reggaetón Acabo de sacar disco Se llama Índigo Ahí está Que vayan a sus redes sociales A Spotify MT Él está como MT M-T-G-S Pues está bueno Pues Ya estuvo de entrevista Aquí venimos a cocinar Ese pinche sapi Ya te lo tenía Ya está bien la peluca Aquí ya Te lo tenía súper ganado Cabrón Porque le pateó a Pancho Llegando pateó a Pancho Y dije Ahorita me voy a desquitar Y en TV directo Así a veces dan el pepino En un restaurante De por aquí, ¿no? Sí En el Lakey La verdad Muy bueno Le mandamos un saludo Al señor Towaki Tipazo No, de verdad Sí se llama Sí ¿Cómo? ¿Towaki? Towaki Eso es mentiroso ¿No lo conoces? Uno por Dios Es cierto No es cierto Towaki y tabaguchi Eso es mamón Pues un japonés Un saludo Señor Towaki El Lakey Uno de los mejores restaurantes De aquí de León Y así te dan el pepino Como de entrada Y le ponen como soy Ahora el siguiente paso La jícama Yo ya los tenían En rebanaditas Ajá Y ahí va el dron Ahí va el dron Ahí va el dron Chéquense nada más Toma aire Tenemos dron Aquí dentro de casa Tenemos dron Y vamos a hacerle Así Es que esos cortes A mí no le salen Están muy peor Tiene que ir Así estilo japonés Sí Más estos sabores Explosión de sabores Orientales Pero no es japonés ¿Dónde conseguimos Esta jícama increíble? En Avichy Avichy Todos los productos Que compramos nosotros La verdad es Avichy Pues que ya te patrocinen Sí Unos dicen que ¿Por qué? Es empresa americana ¿Por qué no vas a la comer? Kikama Toda seca Parece queso Oaxaca La verdad Si vamos a hacer Empresas mexicanas Hay que echarle ganas Canijos Hay que echarle ganas Que sí uno puede encontrar De repente en mercadito Pero hay que buscarlo Sí Pero hay que buscarlo Muy profundo Porque la verdad Todos los productos De Avichy Son Sí, bueno La carne A mí me gusta mucho La carne es buenísima Buenísima ¿El arroz Es arroz normal? ¿Normalito? ¿O como lleva un preparador? Eso es lo que lleva Les iba a platicar El arroz Yo lo hice Desde un día antes Porque este va frío Ok O sea, este platillo El poke A mí me gusta fresco Entonces Para hacer el arroz Con arroz de sushi Es una taza de arroz Por una y media de agua Ok Y si es arroz normal Una taza de arroz Por dos de agua Lo pones a fuego Este, lento Y lo tapas Desde un día antes Si quieres hacerlo O sea, sí Porque si no Tienes que esperar un ratote A que se enfrí Y luego lo metes al Refri Y lo que hacemos Este no tiene nada de nada Nada más que yo le pongo Unas gotitas De vinagre de arroz Ok Le da un poquito de sabor Ahí ten sazonado Entonces Vinagre de arroz Lo pueden comprar ahí También en Evichi Evichi Y Pancho, cállate ¿Qué vamos a hacer? Mi querido Vamos a poner Una cama De arroz Uy Así, papito De arroz Perfecto Y así Le vamos a aventar Nuestra jícama Que ya habíamos Rallado así Bueno, no rallado Picado En julianitas Ay no Ya le iba a poner acá Papá La estoy regando Mueca De este de este lado Así Jícama Poner todo de lado Y así es parte De la presentación Exactamente Le vamos a poner Nuestro pepino La peluca Rayado Ay Yo quiero ponerla En la zona En la zona Sí Pero bonito Acuérdate que aquí No hay que hacer Porquerías Como en tu casa Aquí no es tu casa Aquí es mi casa Tienes que tener mucho cuidado Échale un poquito más Te viste muy Pues es que te estoy Y le vamos a poner El Germen Germinado de alfalfa Mamalón Se ve perro Qué lindo Ay divino Ay germen Y vamos a ir por nuestro Poner atún Pruébalo A ver Sí nomás Ay muñeca de trapo Te pegó Me tropecé Lo vamos a poner Aquí en medio Sabe perro No pues es que aquí No hacemos porquería Ni rey Pura calidad Bueno más Qué bonito se ve No y todavía falta Vamos a poner Ya que tenemos El germen de soya La zanahoria El pepino rallado La jícama Y nuestro atún Al centro Que quedó bien rico Le vamos a poner Este chipotle Un aderezo de chipotle Ese ya lo venden aquí McCormick ¡Qué hermanos! Nada más que yo Lo rebajo un poquito Con crema Para que no esté tan ácido Y le vamos a añadir así Mira nomás Ay muñequito Ay muñequita de trap Mira Muñequita de trapillo Ahí está Vamos a hacer así Y luego Le vamos a añadir Este sajonjolí negro Que yo lo mezclé Con la sajonjolí normal Este y yo lo pongo A tostar en un sartén Lo caliento Y lo aviento ahí Y hasta que empiece A cambiar un poquito De color Este no tanto Porque todo está negro Pero le vas tanteando Empiezan como a brincar Y este es el que ya hiciste ¿Lo vuelves a meter? Y lo vuelvo a meter Lo mezclé con el blanco Tostadito Y lo vuelvo a meter Y ya lo ocupo Para todo lo que quiera Y te da un sabor Como tostadito Mira este rollo No, 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 no De restaurante quedó A ver Dime si Si me quieres Digo así Si quedó Como De restaurante De foto Bueno amigos Pues ya llegamos Al final De este video Si les gustó La receta Dale like Comparte No olviden Seguir a mi hermano MT Abajo no olviden Que está la receta Los ingredientes Yo soy Roy Aguado Los quiero mucho Y los quiero ver Cocinar Vámonos papito Porque Uy